Como se ha venido informando por parte del Gobierno de México, a partir de agosto los hombres y mujeres a partir de los 65 años podrán ser incluidos en el programa para el bienestar de las personas adultas mayores para recibir el apoyo correspondiente de manera bimestral. Para ello, y con el fin de evitar incomodidades, aglomeraciones y largos traslados que en muchos de los casos no pueden realizar por cuestiones de salud o económicas, la representación del Gobierno de México en Aguascalientes se implementará a partir del 4 de agosto y hasta diciembre próximo un operativo para acercar las mesas de registro a diferentes zonas del Estado diariamente y cuya ubicación será dada a conocer previo a cada jornada tanto en las redes oficiales como en medios de comunicación. Cada módulo tendrá capacidad para atender a 500 personas y para acortar los tiempos de espera se entregarán fichas con la hora en que serán atendidas cada una. Los requisitos para la inscripción son contar con 65 años cumplidos al momento de solicitar la pensión, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio actual, contar con la clave única de registro de población, CURP. Por lo anterior, se hace un llamado a todas y todos los interesados a evitar acudir a las oficinas, ya que en esta ocasión y para este fin, solo serán atendidos de la forma descrita, por lo que se pide a la ciudadanía estar atentos a la próxima convocatoria. Con imágenes de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.